Pero hay que seguir aguantando Aunque todo se vaya empeorando Aunque no veas el final del túnel A pesar de todo hay que seguir amando Cierro los ojos y estoy en tu calle No es muy fácil imaginar siempre El tiempo va pasando y nada se arregla Te lo juro no es fácil no vivir cerca Y tengo que estar aquí y algunas veces No puedo guardar silencio fácilmente Te necesito, necesito gritar lo que no quiero decir Te lo juro no es fácil vivir lejos de ti Pero hay que seguir aguantando Aunque todo se vaya empeorando Aunque no veas el final del túnel A pesar de todo hay que seguir amando Cada canción es un canto al amor Cada amor se mueve con cada canción Aquí te escucho sonando dentro de mí Aquí seguirás sonando para poder existir No hay que cansarse de vivir así Hay que superar cada vicisitud Las cosas cambiarán algún día Saber esperar una gran virtud Saber esperar es una gran virtud Pero hay que seguir aguantando Aunque todo se vaya empeorando Aunque no veas el final del túnel A pesar de todo hay que seguir A pesar de todo hay que seguir amando